Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES. Hoy Windows se viste de gala. Hoy Windows presenta su Windows 10. Sí, ya está aquí. Ya está el esperado Windows 10. Ya la tenemos aquí. Hoy día 29 de agosto se ha presentado oficialmente Windows 10 de escritorio. Bueno, han presentado como 7 Windows. Windows Mobile, Windows Enterprise, Windows no sé qué. Como 7 o 8 Windows. Pero no vamos a instalar en el Windows 10, que es el de escritorio. Porque el de Mobile hasta septiembre no se va a presentar oficialmente. Vamos a decir, lo primero, quién se lo puede instalar, los requisitos y luego todas las pautas que tiene. Vamos a ver quién se puede instalar en este sistema, el Windows 10. Prácticamente se puede instalar cualquier persona, pero hay como 3 formas de instalárselo. Bueno, una está la versión Insider, que es la que tengo yo. Que la versión de desarrollador. Si tú en el desarrollador tienes la versión Insider, que es la que tengo yo. Que llevo como 2 meses ya probándola. Y se ha hecho la oficial. Luego está, si tú tienes Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 oficial. Quiere decir que tú te has comprado una versión oficial o te has comprado un ordenador que tiene esa versión. Hasta el día 29 de agosto de 2016 te puede instalar totalmente gratuitito. Te la instalas, te la descargas, te apretará un botoncito donde la descargarás. Y te la descargas. Te ocupa como 2 gigas o 3 gigas. Y se instala en unos 20 o 40 minutos el sistema. Y luego hay otra forma, si eres un piratilla, si la tienes en la versión 7, 8, 8.1 en pirata. También te puede instalar la última versión Windows 10. Pero lo único que te saldrá una marquita de agua donde te invitará, por ejemplo, comprar la versión, no tienes una versión original, con una pequeña marca de agua. Y tampoco te vendrán las actualizaciones, esas tipo que pone K, B, no sé qué, que son de seguridad. Entonces te vas a instalar Windows 10, pero un poquito menos seguro. Porque te puede entrar con cualquier intrusión, porque no tienes las medidas de seguridad. Pero... Ven, ven, ven. Un secreto. Ahora que no nos escucha lo de Microsoft. Te voy a contar un secreto. Si eres un piratilla, de estos que tienes el Windows pirata, no pasa nada. Te descargas la versión de Windows 10. Te saldrá la marca de agua. Esa ni caso. Y no te vendrán las actualizaciones que te tienen que venir. Pero... Ahora que no se entera lo de Microsoft. Distalos un antivirus. Eso sí, un antivirus bueno, uno de pago. Un Carpesky, uno de estos. Y problema solucionado. Pero... Que no se entera nadie del secreto que te he contado, eh. Bueno, ahora vayamos con los requisitos del sistema. La verdad es que son mínimos. Cualquier procesador, un dual core, que vaya a 1 GHz, te vale. Tener 1 GHz o 2 GB de RAM. Bueno, mejor tener 2 GB de RAM, pero si tienes uno te vale también. Un disco duro de 16 o 32 GB. Prácticamente todo el mundo tiene unos 400 o 500 GB de disco duro o más. Pero con tener 16 o 32 GB libres, te puede instalar directamente el sistema operativo. Una tarjeta gráfica que sea compatible con DirectX 9. A partir de DirectX 9. Y te funcionará perfectamente. Y una pantalla con la resolución mínima de 1024 x 600. A partir de ahí, todo lo que sea más de ahí, perfectamente. Y si tienes estas especificaciones, también lo puedes instalar. Ahora vamos al meollo, a lo que tiene dentro. Bueno, verá el primero de Edge. Se ha acabado de interior Explorer. Ya no hay interior Explorer. Bueno, sí que está todavía ahí. Pero bueno, el nuevo navegador es Microsoft Edge. Que mantiene la E para que la gente no diga. Cuando vas al navegador, la gente que está acostumbrada a ver la E de Explorer, le pincha directamente y tiene varias cosas buenas. Como por ejemplo, un modo de lectura que te cuadra muy bien el artículo para leerlo. Puedes poner una nota. Puedes pinchar un sitio y decir, bueno, aquí voy a poner una nota de texto escribiendo alguna cosa. Puedes subrayar, puedes marcar. Puedes reseñar una parte de un artículo o de una fotografía. Puedes hacer como un trocito, copiarlo. Un trozo de tipo pantallazo, pero solo un trozo de lo que estés viendo para luego copiarlo en un portapapeles. La verdad es que está bastante bien. Y ha sido un lavado de cara a lo que era el Explorer que estaba ya casi en desuso. La verdad es que le han dado una vuelta de tuerca a este explorador y va bastante bien. Otra cosa que han implementado es el inicio. El típico inicio que teníamos en Windows 7. Que lo hubieran quitado por los tiles. Y claro, estábamos diciendo, bueno, y el inicio. Pues ahora tenemos como una vez que la gente inicie y tiles. Tenemos unos tiles. Le podemos poner las aplicaciones que queramos. Y al mismo tiempo tenemos inicio con todas las aplicaciones. El botón de encender, apagar y realizar el terminal. Podemos modificar los tiles en alargado, un poquito más pequeño, en cuadrado, mediano. Y hacerlo más grande o más pequeño. La verdad es que está bastante bien. Donde podemos meter ahí las aplicaciones. Luego tiene como un modo escritorio, un modo multiventana. Que tú pinchas el escritorio y te salen como todas las ventanas que tienes abiertas. En vez de tener todo como minimizado. Que estabas buscando la pantalla que querías. De esta manera verás todas las aplicaciones que tienes abiertas. Luego pues, si tienes una pantalla bastante grande. Puedes decir, por ejemplo. En la mitad pongo un vídeo de YouTube. Y en la otra mitad pongo la edición de vídeo. Para productividad está bastante bien. También gente que trabaje con Photoshop, con Adobe After Effects, con edición de vídeo. Puede trabajar en una parte de la pantalla trabajando. Y la otra puede tener un explorador o alguna cosa de notas para escribir. También te puedes crear escritorio virtual y puedes meter ahí varias aplicaciones. La verdad es que es un punto a favor. Está muy muy bien. Sobre todo para la productividad está muy bien. También han implementado Cortana. Lo de Cortana es una pasada. Bueno, todavía está en desarrollo. Todavía falta mucho. Pero recordatorios. Recuérdame hacer tal cosa. Por favor, escríbeme un correo. Ábreme el mail. Ábreme la cuota de Spotify. Cosas que hacíamos directamente con el ratón. Y escribiendo, hacedlas directamente. Hablando, la verdad es que es una pasada. Al principio te ves un poco raro de esto. Pero que hago yo hablando en el horreador. Y hay gente aquí en casa y me ve y dice, pero ¿con quién hablas? Y es que estoy hablando con Windows 10. La verdad es que le falta un poquito todavía. O sea, todavía le queda mucho recorrido. Pero las pequeñas cosas que tienes están muy bien. Recordatorios de hacer cosas. Que te busque cualquier cosa. En vez de ir a un buscador y decir, buscarte tal cosa. No, no. Búscame el último vídeo de, por ejemplo, Down the floor. Y te va el explorador y te lo busca. La verdad es que está bastante bien. A mí me ha resultado muy, muy útil. Luego es totalmente personalizable. Tú le puedes decir, que sepas esto de mí. Que sepas mi nombre. Que sepas mis contactos. Que no lo sepas. Cosas que te gusten. Por ejemplo, me gusta la música. Me gusta este cantante. Cosas que te apasionen y que te gusten. Me gusta la tecnología. Te lo vas recordando y te vas diciendo cosas que están bastante bien. Noticias, tabla de calendario, te recuerda notas. La verdad es que es muy usable. Está muy... Le queda un poquito todavía de desarrollo. Pero está muy bien. Centro de notificaciones. El típico centro de notificaciones que tiene, por ejemplo, Android, iOS o Windows Phone. Que te vienen notificaciones de WhatsApp, de Twitter y eso. Pero en Windows. La verdad es que está muy bien. Porque te llega un correo y te lo notifica ahí. Te llega, por ejemplo, un Twitter y te lo notifica ahí. Te llega una notificación de Facebook y te lo notifica ahí. Encima, como las aplicaciones son universales. Todavía falta un desarrollo. Pero puedes meterte Twitter, puedes meterte aplicaciones. Va a llegar un momento que tú estés con tu móvil haciendo cualquier cosa. Te sientes en el ordenador y el móvil lo puedes tener apartado. Porque sincronizará y te llegará las notificaciones ahí directamente en el ordenador. Punto bueno porque te llega todo. Y punto malo porque, claro, estás trabajando y están todo el rato sonándote las notificaciones como si tuvieras el móvil. Aunque en configuración puedes irle y desactivarla directamente. O sea, que está bastante bien. Totalmente configurable. Luego hay un modo tableta que le pinches y se pone como un modo tableta. Son para las pantallas que tengas ordenador con pantalla táctil. Se te pondrán al modo tableta y podrás toquetear y hacer cosas como si fuera una tablet. MusicGrowth es una plataforma que ha creado Microsoft que es tipo una mezcla entre Netflix, Spotify, aplicaciones, la tiene. Para ver una película y alquilarla. Para coger ocasiones de tu cantante y escucharlas de pago. Es como una mezcla. No sé si tendré alguna suscripción como tal. Como por ejemplo Spotify de 10 euros o como Netflix. Pero la verdad es que está bastante bien porque te puedes, por ejemplo, ver una película, alquilarla directamente. Puedes bajarte música. El concepto y la idea es buena. Ahora vamos a ver si es una suscripción de pago o en cada película tienes que estar pagando 7-8 euros. Pero la idea es muy muy buena. Ahora para los jugones. Aplicación de Xbox. Una auténtica pasada. Te registras con tu jugador y en una partida que estás echando en la Xbox One en tu salón. Te llega tu padre o tu hermano o tu tío y te dice Hey, quítate la televisión que voy a ver yo ahora el partido de fútbol. Lo paras, te vienes al ordenador y a continuar jugando. Grabas partidas. Grabas como, por ejemplo, he matado uno en asalto o tal cosa. O he hecho una jugada en el FIFA y he metido un gol. Te lo grabas, puedes compartirlo con tus amigos. Tus amigos te pueden dejar un comentario y decir Pues qué golazo, muy buen juego. Verás que está muy bien. Claro, todo esto dependerá también del sistema que tienes. Si tienes un ordenador de muy poquitos recursos, claro, no pensarás jugar a un juego como juegas el Xbox. Pero si tienes un equipo de alta gama que corre bien los juegos, podrás continuar directamente tu partida en tu ordenador. Bueno, una de las cosas más importantes de las aplicaciones. Nos quejamos de las aplicaciones que tienen pocas aplicaciones. Bueno, aquí tenemos todas las aplicaciones de escritorio. Todo. Office, la dobera TNF. Cualquier aplicación de escritorio está. Cualquier juego está, porque están todos para PC. Y aparte se han incluido las aplicaciones que están de escritorio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se junten todos, eso era un proceso, que se va a universalizar todo. Porque, a ver, lo que ha hecho Microsoft es que ha cogido, ha dicho Tú tienes un código con una aplicación de Android. Tú tienes un código con una aplicación de iOS. Totalmente exportable el código. Casi el 80-90% exportable el código. Y tengo que tener cuatro cositas para que funcione. ¿Qué quiere decir esto? Que te puedes sentar en el horador y decir Sincronizar WhatsApp. Sincronizar, por ejemplo, Instagram. Twitter. Ya no es ir del escritorio a abrirte la aplicación de Twitter O abrirte la aplicación de Instagram. No, no, directamente. Será una aplicación que funciona en tu escritorio Y te abre las notificaciones Y será como tener el móvil, pero en el escritorio. La verdad es que está bastante bien. Y ahora quiero detenerme en dos puntos. Uno, que Windows tiene compatibilidad con cualquier hardware. Cualquier cámara que te compres antigua. Fíjate, tienen hardware desde el Windows 95. O sea, tienen compatibilidad con cualquier periférico. Que eso está muy bien. Y luego, juegos. Cualquier juego bueno, 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 bueno Siempre sale para PC. Puede estar para una plataforma, puede estar para otra. Pero para PC siempre está. Entonces vas a tener todos los juegos. Y si eres un jugador, esta plataforma te va a encantar. Bueno, esto ha sido prácticamente todas las novedades que tiene Windows 10. Hay que escapar un poquito. Todavía hay que toquetear y ver qué novedades. Pero lo más importante son estas que os he contado. Bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta. Se puede suscribir al canal. Y como siempre digo, síganos en Facebook. Síganos en Twitter. Hasta luego.